Yo soy amigo de Antonio, es una amistad que nació en Los Roldán, que hacía tu suegra Antonio. Sí, sí, la mamá de Goiti, ¿te acordás? Y ahí lo conozco a Antonio, yo era fanático de Antonio, yo desde chico me crié con los cassettes de Gazelle Parcivale y cuando me dicen está acá al lado y le fui a golpear la puerta y era Antonio, estaba ahí en persona. Y empezamos una amistad hace 18 años de Los Roldán, no sé cuándo. Sí, sí, no, 20, 20, justo, mirá, 2004, 20 años. ¡Wow! 20 años no es nada, como el tango, mirá. Qué lindo laburo hiciste ahí, ¿verdad? ¿Te acordás qué chiquitos que era? Cómo nos divertimos. Mucho, fue hermoso lo que sucedió, todo lo que pasó. Y ahí lo... Te llevaste bien porque viste a Antonio, bueno, le mandamos un beso que es tan particular, con un parácter. Y le digo, Antonio, al fin te conozco, yo te sigo toda la carrera, conozco. Me dice, claro, Campi, yo sigo tu carrera. Y me empezó a nombrar mis personajes y me puse a llorar. Viste, era muy fuerte, muy fuerte. ¿No te puteó nunca? Jamás, es más, me dirigió. Yo, años después, hago el personal, que lo empiezo en el Belma, y lo termino en el teatro de Carlitos Rottenberg, que le mando un beso muy grande a Carlitos, que está pasando un momento. Sí, sí. Y a Antonio le digo, Antonio, ¿me dirigís? Claro, bueno, arreglemos puntaje, gratis, me dice. Me dirigió gratis. No, qué barba. No. ¿Cómo fue esa experiencia de que él te dirija, su mirada? ¿Qué te quedó de esa experiencia? ¿Algo que te haya dicho y que te quedó marcado? Lo que pasa es que, Antonio, mirá, yo estudié con muchos maestros, muy buenos de teatro en la Argentina. Antonio es el primero que me habla de la energía del personaje, que para mí era fundamental. Yo armo mucho los personajes desde la energía. Cada uno de nosotros tenemos una energía distinta, ¿viste? Con altibajos, pero mantenemos una energía distinta, como una huella digital, es muy personal. Y Antonio es el primero que me habló de eso. Y fue, guau, habla mi idioma. Y porque es la esencia. Porque ahí es cuando ves al personaje. Y vos ves los personajes de Antonio. Y cada uno... Obvio, es cierto. Sí, sí, sí. Martín, y agarré todo esto cuando te lo proponen o hacer esto. Vos no dijiste, no, es como... Yo le dije, no, a Gustavo. Claro, ¿por qué? Digo que no, porque era subirte al rinco en Mike Tyson, ¿viste? Es un personaje... Pero está tan bien calibrado. Yo estuve el sábado en el teatro, los chicos también vieron la obra. La verdad, la fiesta con la gente es increíble. Ah, sí. Cómo lo disfruta, cómo la gente lo festeja, cómo repite las frases, etcétera. Pero la verdad que esa sala llena del Broadway impresiona. Sí, pero igual me parece que es difícil, para mí, ¿no? Debe ser difícil encarar un personaje y armar una comedia desde un libro que la gente no sabe, que desconoce. Digo, vos te tirás a la pileta y cuando debutás sabés lo que funciona y lo que no funciona. ¿Qué con un libro que la gente conoce tanto? De memoria. Porque la gente sabe todos los diálogos. Entonces eso debe ser dificilísimo. Con un personaje que está construido, ¿no? Claro. Y es subir a hacer covers de Soda Stereo. Claro, claro. ¿Entendés? La gente sabe los temas, ama Soda Stereo, pero no está. Ahora está esta banda. ¿Y lo sentís? ¿Sentís eso con la gente? Sí, sí, sí. Porque claro, porque la gente tiene la película de memoria. Yo siento mucho amor de la gente conmigo. Sí, se nota. Viste mucho, todo el tiempo. La gente a los que hacemos comedia nos tiene en un lugar especial en mi corazón. Y yo lo siento y trato de no defraudar eso. Yo siempre soy muy cuidadoso de los laburos que agarro. Viste, no agarro cualquier cosa por plata. Eso no, a mí no. ¿Y cómo te convenció, Sean, que le he dicho? ¿A quién no convence? Tal cual. Estaba pensando. Aparte con esas bestias que te acompañan. Con esas bestias que te acompañan. No, porque vos dijiste no por eso. No, yo dije que no y después dije, ¿por qué no? Viste, Denis me ayudó también y Gustavo te convence. Pero me pasó lo mismo que con Tato. Cuando hice a Tato, lo tuve que convencer yo a Marcelo. Porque Tato no se hablaba de Tato. Claro. Y eso es lo que a mí me impulsó a hacerlo. Porque dije, no, no, no se puede olvidar la gente. Es mantener vivo, claro, claro. Somos nosotros. Es la argentinidad, Tato. Nosotros somos el resultado de esta gente. Ahora, qué placer, porque son un elenco de grandes comediantes, ¿no? Hablo de Tago, de Paola. O sea, Barrientos, que está maravillosa. Valeria Lois, Anacat. Bueno, todos. Qué lindo, Seba Prespa. Seba Prespa. O sea, Marina Castillo, que la adoro. Marina Castillo. Este tema del elenco que ha formado Gustavo, es toda gente merecedora de esta ley. Y vos me entendés lo que digo. Luchadores. Sí, sí. Y es gente que, es muy cómodo laburar con gente así, porque tenés un equipo donde si te trastabillas, ya sabés que te atajan y pasa lo contrario. Martín, y siempre estuvieron resueltos, digamos, cómo iban a hacer para resolver el hecho de que tenés que mostrar algo que va pasando en distintos lugares, porque no era fácil, ¿no? Esa es la cabeza de Ciro Sorsoli, el director. Porque eso es tremendo, cómo resolverlo. Esa escena es genial. Es genial. Y Ciro, Ciro es un nene grande, ¿viste? Y tiene esas cosas que a mí me encantan. Fíjate vos, cuando empezamos a laburar juntos, yo le mando, no lo conocía mucho, y le mando un corte de Mr. Magoo. Con miedo, porque no es normal que te manden un dibujo animado. Entonces le digo, mirá, perdoname, pero yo vi esto y me gustó. Me encanta, yo me manejo con dibujos animados también, me dice. Es un nene grande y tiene mucho para el niño del adulto esa obra, ¿vos viste? Claro, sí, lo lúdico, obvio. Mucho lúdico. Lo más difícil es el grotesco, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de, porque vos haces más de un personaje, lo estamos viendo inclusive ahora ahí en pantalla. ¿Cómo surgió la idea de hacer más de un personaje? También de Ciro, de Ciro. Ciro dice, tu personaje aparece al principio, al final, y te quiero aprovechar, y tengo esto. ¿Dónde está la cámara que me veo? Acá. Ahí. ¡Ay, qué genial! ¿Viste? Aparecen los dibujitos, de varios dibujitos. Pero no veía el agujero en la pared. Y se le ocurre a él, y fue genial. Yo también dije que no, dije, esto es como hacer de extra. Y después dije, no, voy a jugar. Está bueno. Voy a tratar de hacer muy respetando al original de Mamá Cora, y en nosotros voy a jugar. Claro. Y yo trato de ir muy cerca de lo que hizo Antonio. Claro, yo tengo otro cuerpo, otra voz. ¿Cómo construís un personaje desde un personaje tan instalado? ¿Cómo se hace eso? Y darle tu impronta también. Sí, y tenés que observar mucho lo que hizo el original. Y vos sabés que yo lo escuché en los reportajes de Antonio, que hablaba de que difiere la Mamá Cora de Susana que la de la película. Y es muy fino. Pero, ¿sabés cómo difiere? La línea de pensamiento de esta mujer de la obra, que es una señora apaleada por esta familia. Por la vida, por la Argentina, que pasó a marido golpeador. Todo le pasó. El vino lo ponía mal. A que esta vieja picante de Susana, que arremete. Es muy distinta, ¿viste? Y es muy graciosa la de Susana. La otra es una pobre señora que le pasa esto. Que se define en las primeras partes, cuando aparece. Sí, la primera escena. Porque la de Susana contestaría otra cosa. Exacto. Claro. No, la de Susana te mandaba. Sí, te mandaba. A Fray Sur. Igual también esto del teatro, con la crisis que está pasando en la ficción argentina, es un alivio para los actores, es una puerta. Y lo que está pasando, ¿viste? La cantidad de obras y espectáculos maravillosos que hay. No, nos queda las plataformas y el teatro. Bueno, vos arrancaste ahora que compré mi video. No, hace rato que la hubo. Hace rato que está conmigo. Mirá, estuvieron recién... Hoy sí te lo de Fito, que la verdad... Fabuloso. Fabuloso. Tremendo. Cé Rodolfo Páez ahí. Sí. Y estuve en la de Mina, estuvieron recién mostrándose la nota de Mina. Sí, la de Cris, miró.